Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de cuaresma y al inicio de esta Semana Santa, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bendiciones y saludos. Estamos celebrando hoy la misa que corresponde a este sábado quinto de este tiempo de cuaresma. Sábado de Dolores, como le conocemos, y ya mañana estaremos iniciando lo que llamamos la Semana Mayor, la Semana Santa. Hemos preparado un programa de amor y de misericordia, orando y expresando desde el Viernes Dolores, con todo lo que llamamos el Rosario de los Dolores. También vamos a tener las obras de misericordia. Vamos a seguir, pues, en amor y en alegría, y sobre todo a vivir a plenitud de esta Semana Mayor, donde celebramos los misterios más grandes de nuestra fe. Así que pongamos amor, devoción, cariño y entrega, y vamos a recibir de Dios esa fortaleza para poder vencer los problemas y dificultades que se nos presentan en la vida diaria. Ya he puesto en manos del Señor todas tus intenciones, intenciones que tú siempre me envías a través del WhatsApp. Así que vamos a orar por ti y vamos a vivir este tiempo de gracia, de misericordia, en este quinto sábado del tiempo de cuaresma. Pidamos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De la vida de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, Tú que nunca dejas de procurar nuestra salvación en estos días de cuaresma, nos otorga gracias más abundantes, mira con amor a esta familia tuya y concédenos tu auxilio protector a quienes se preparan para el bautismo y a quienes hemos renacido ya a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas. La primera lectura está tomada del profeta Ezequiel en su capítulo 37, versos del 21 al 28. Esto dice el Señor, voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Ahora, haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones, y con todas sus inquinidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron, y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo, y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos, y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios, y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 31 vamos a responder. Nos preparamos para escuchar la proclamación del santo evangelio, que está tomado el evangelista San Juan en su capítulo 11, versos del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada. ¿No comprende que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados, que así sea. Mis queridos hermanos, vamos a vivir a plenitud esta Semana Mayor, esta Semana Santa, meditando en los misterios día a día de lo que Jesucristo el Señor va a hacer de este Rosario de los Siete Dolores. Hoy, por ejemplo, sábado, que estamos celebrando hoy de madrugada como de costumbre, pues vamos a ir hoy a una comunidad, si el clima nos lo permite, y vamos a cocinar en los campos, a dar de comer a toda la gente, vamos a llevar ropa, vamos a llevar medicina, vamos a evangelizar casa por casa, después vamos a celebrar la misa con toda la comunidad, una fiesta de amor y de misericordia, y después vamos a compartir la comida que ustedes siempre tan generosamente nos aportan. Pues también hoy vamos a seguir con el Rosario de los Siete Dolores, hoy toca el segundo dolor de la Virgen, que lo hemos combinado con los dones del Espíritu Santo, las virtudes, las virtudes cardinales y teologales, una de ellas, y lo hemos combinado también con un don del Espíritu Santo, para así poder meditar y poder vivir a plenitud este plan de amor y de misericordia. Entonces, este Rosario de los Siete Dolores, estamos haciendo uno por día, empezamos ayer, viernes de Dolores, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el jueves. Entonces también, ya a partir de mañana, que es el domingo de Ramos, vamos pues nosotros ahora también a seguir con el Rosario, vamos a ver qué hizo Jesús y vamos a iniciar esa especie de, digamos, de sección, qué hizo Jesús ese día, y vamos a ir día a día meditando, hasta llegar a la pasión, muerte, resurrección y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, las lecturas siempre nos están preparando para este gran acontecimiento. El lunes santo, pensamos ir a la cárcel de los presos, el martes santo, pues también al hogar de anciano, y así el miércoles santo, tenemos también lo que llamamos la gran caminata del silencio, la misericordia, y vamos a ir transmitiendo día a día los acontecimientos de la Semana Mayor, para que podamos vivir a plenitud este plan de amor. Nos hemos preparado durante toda la cuaresma, con oración, con ayuno y con limosna, y la limosna la estamos ejecutando en esta semana y en la Semana Santa, por eso les hemos dicho que para coronar de verdad con la salvación, tenemos que rezar mucho como hicimos, que empezamos con el retiro, que empezamos con todas las cosas hermosas e interesantes, las oraciones diarias, y también pues nos hemos convertido en el acto de penitencia que hemos hecho, en fin, y ahora pues toca colaborar con dinero para poder ayudar a quien lo necesita. Sigamos pues en la misma línea de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los presos, a los enfermos, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, y por eso también enterrar a los muertos. Ahí están las siete obras de misericordia corporales, que la tenemos que hacer y realizar en esta Semana Santa, junto con las espirituales. Por eso hemos estado llevando al pie de la letra desde siempre este plan de salvación, contando precisamente con cada uno de ustedes, y advertirles a sí mismo, para que vean que la salvación no solamente es piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas. Entonces muchas veces nos desvanecemos con el viacrucis, pero entonces a la hora de dar, de cantearse, como dice aquí, ahí no, entonces sí tenemos nosotros que estos tres elementos son los elementos de salvación. En esta quinta semana hemos estado leyendo, pues en la primera lectura, pues diversos autores, tanto de los profetas, tanto como del Pentateuco, del libro del Génesis, en fin, hemos estado leyendo todo eso con una sola finalidad, apuntando hacia la preparación de Jesucristo, que debemos liberarnos nosotros, paso a paso y poco a poco, y en el Evangelio hemos estado leyendo a San Juan, Jesucristo afirmando su divinidad, y ya prontamente ya está en Jerusalén, para empezar ya, digamos, su Semana Mayor, su Semana Santa. Jesucristo que está haciendo la obra, la obra de Dios, y eso les molesta a los judíos, y ya hoy mismo han determinado matarlo. Pues vamos a vivir a plenitud este momento de salvación, y vamos a pedir a Dios Todopoderoso que nos conceda de verdad prepararnos. Recuerden, vamos a asistir masivamente a los actos de Semana Santa, que aunque usted salga por ahí, no se vaya muy lejos, no se vaya a parrandear, no se vaya a andar, y si va a andar, pues sea una visita familiar, pero no deje de asistir a los actos religiosos, que son los acontecimientos más grandes de nuestra salvación. Así que si queremos a Cristo, participemos, vivamos, cambiemos, ayudemos y colaboremos. Así que, a vivir a plenitud esta Semana Santa. Bendiciones, por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que nosotros demos testimonio de vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, presos, huérfanos, viudas, desamparados, para que nosotros les ayudemos en sus necesidades, y Dios sea su consuelo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedir también por todos nosotros, por nuestra conversión, para que el Señor nos ayude paso a paso, y poco a poco, hacer como Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de misericordia, escucha estas peticiones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón, contrite y mi espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para el alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios eterno y todopoderoso, que por medio del sacramento del bautismo, haces renacer a quienes confiesan tu nombre. Acepta nuestros dones y plegarias, para que cuantos en ti esperan, puedan haber realizado sus deseos y perdonadas sus culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad. Y una nueva manera de alabarla. Al poner de manifiesto, por la eficacia de la cruz, el poder del crucificado. Y el juicio que del mundo has hecho. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Os amne en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os amne en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ve el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la vida, a cuantos participamos, del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares y amigos difuntos, de todas las personas que siempre estamos ofreciendo esta misa, por las 33 misas continuas que estamos celebrando por sus difuntos, dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna, por sus intenciones especiales que siempre me envían, por sus aniversarios, por sus operaciones que tienen muchas personas, pues que van a ser operadas para que el Señor también le pase su mano sanadora, por las personas que tienen problemas en su hogar con su esposo y con su esposa también, con sus hijos, y también problemas de herencia con su hermano. También, Señor, te pido por las personas que tienen problemas físicos, por las personas que tienen problemas mentales, esas loqueras que se meten con el pecado, esas fijaciones, esos orgullos, esos egoísmos, y sobre todo, Señor, los pecados de la lengua, los habladores, mentirosos, lengua larga, chismoso, Señor, aplácales ese corazón y esa lengua, y ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En el amor de Cristo, nos damos la paz, esa paz que sana, que salva, que transforma, la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oh mi Jesús Señor y Redentor, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, pido, Señor, comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma y bienestar de mi familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has hecho partícipes del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concederos participar también en su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones y saludos. Vamos a vivir esta Semana Mayor, esta Semana Santa. Mañana estaremos celebrando la misa del Domingo de Ramos también. La vamos a enviar por acá. Y vamos a enviar también imágenes de la misa que vamos a celebrar allá aquí en la parroquia, Santos Arcángeles. Así que vamos a enviar la misa completa como siempre. ¿Qué hizo Jesús este día? El Rosario de los Siete Dolores. Y también pues vamos a seguir en amor y en alegría. Recuerden también que les dije que ahorita vamos a ir más tarde a una comunidad, a compartir la comida, la Eucaristía, hacer una fiesta de amor y de misericordia en este tiempo tan importante. A vivir la gracia de la Semana Mayor, de la Semana Santa. A seguir orando y a seguir colaborando porque vamos a ir donde los presos, vamos a ir, o sea, los encarcelados, vamos a ir también al hogar de anciano, vamos a seguir ayudando a los pobres con la comida y también comprándoles su medicina para seguir viviendo a plenitud estos misterios que se acercan los más grandes de nuestra fe e ir explicando. Ya les envié el programa que vamos a tener como parroquia cibernética en esta Semana Santa y también se los voy a seguir enviando porque hay un instructivo ahí de qué hizo Jesús, bueno, qué significa cada uno de estos días santos. Así que a vivir a plenitud y recuerden, aunque salgamos por ahí, pues no dejen de asistir a los actos que por usted estar caravaneando, andando y de patita de perro, como decimos acá andando, que no deje usted de asistir a los actos religiosos porque para nosotros es un pecado. Usted sabe lo que es, usted que se bajó toda la Semana Santa y empezó a construir como el que arma una fiesta y después cuando llegue la fiesta usted venga y no vaya. No, entonces hemos vivido, hemos recorrido, hemos amado, nos hemos confesado, pues ahora vamos a vivir a plenitud. No faltemos sobre todo los días santos, jueves, viernes y sábado santo con la gran vigilia pascual de resurrección porque para eso nos hemos preparado. Ánimo y bendiciones, que el Señor les acompañe siempre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús y el Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y recuerden, mañana, domingo de Ramos, si no van a asistir a la misa, van a asistir a esta. Entonces busquen ustedes también su rama, su ramito para bendecirlo mañana, la bendición de Ramos por acá. Bendiciones y no sea malito usted, cambie.